¿Cuánto les gusta el tinku? Gracias señor A ver, vamos a ver toditos ¡Shop! ¡Shop! ¡A ver todos! ¡Shop! ¡Shop! ¡Vamos! ¡Shop! ¡Adelante! ¡Shop! ¡Punto conmigo! ¡Shop! ¡Ay chicas! ¡Shop! ¡Eso! ¡Shop! ¡Shop! ¡Vamos todos! ¡Shop! ¡Una vez más! ¡Shop! ¡Estas manos! ¡Shop! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es pasos! ¡Vamos solos! ¡Eso! ¡Shop! ¡Estas manos empiezas! ¡Vamos alzando todos! ¡Con esos tinkus! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Eso es tinkus! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!